Cambiamos de deporte y el equipo norteño de Chalatenango continúa con su preparación de cara al inicio de clausura 2016. Hace un momento, los morados reportan el fichaje de Juan Carlos Orellana Alas, Nelson Barrios, Alexis Ardón, mientras que según comentó Francisco Peraza, ya fueron descartados de los planes Gilberto Baires y Cristian Bautista. El equipo se está armando bien. En las próximas horas llegará el delantero colombiano Juverni Franco, último refuerzo foráneo para el clausura 2016. El domingo, Chalatenango se enfrentará a la Universidad de El Salvador, en partido que también servirá a los norteños para hacer la presentación oficial ante su afición, del plantel que tendrá a disposición el entrenador Nelson Ancheta para el clausura. Otro torneo que se avecina y pues creo que tenemos que cumplir las expectativas que logramos terminar el torneo pasado, superarla. La verdad que es un gran reto porque el equipo terminó bastante bien el torneo.